¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. A ver, vamos a cambiar el saludo. ¿Qué tal Transfans? Aquí de nuevo Trooper. Esta ocasión les traigo... no, otra vez. ¿Qué tal Transfans? Aquí Trooper con otro nuevo... no, otro. Porque ya saben que es nuevo. ¿Qué tal Transfans? Aquí Trooper con otra revisión para ustedes. Y hoy les traigo... a mi segundo Transformer. Y pues este va a ser sorpresa, por eso no lo pongo ahí enseguida. Mi segundo Transformer... data de hace 25 años aproximadamente. Más de 25 años ya, estamos en 2013. Bueno, vamos a irnos rápido con esto. Mi segundo Transformer está conformado de... Scavenger. Hook. Long Haul. Y... Aquí me va a dar pena, pero... Traigo a... Bone Crusher. Scrapper. Y... Mix Master. Ay, ay, ay. Qué vergüenza me doy. Pues sí, he escuchado de otros Transfans que tienen, inclusive en peores condiciones, algunos de sus figuras de la niñez. Y este... Pues el orgullo que tengo es que, una, son Higa, de plásticos Higa. Y dos, pues que así como están, pueden armar a Devastator. Ya que aún conservo, ya que aún conservo, aún conservo las, este, todas las piezas. Inclusive aquí, aquí anda volando un brazo de Hook. Ahí lo vemos. Eh... Y esta clásica pieza de las, bueno, ahorita la vamos a ver, de la cintura, aún funciona. Cabeza, platos de, de la, del pecho. Este, las armas. Estas armas, eh... La mayoría las volví a conseguir porque se me perdieron. Y, pues todavía conservo la, la cabina de, de Mix Master. Solo que, cuando era niño, pues cometí el error de usar cola loca para pegar el plástico. Algunos de ustedes ya saben que mi aberración con el cola loca y las figuras es completa. Y, pues, ya está. Eh... Bueno. Ay, pobrecito. No puede ser. Hasta el brazo tiene flojo. Pero, pues, con todo y todo. Ahí lo vemos. Miren qué bonito. Scrapper. Con sus piernas verdes, completamente ya. El cromo valió que eso. Eh, bueno, esto vamos a dejarlo al final. Mix Master, pues, está inválido. Creo que se va a caer. Sí, se cae. Hook. A Hook le hacen falta los dos brazos. Ay, caramba. No, nada más tengo un brazo de Hook. Pobrecito. Es un Manco Transformer. Ahí. Es un Transmanco. Long Howl. También le hace falta... No, también le hace falta un brazo, pero también tengo el brazo ahí en una bolsa. Eh, Bone Crusher. Ay, Bone Crusher, de veras que... Beto a saber dónde habrán quedado las piernas de Bone Crusher. O sea, a mí se me hace... Y el único en completo, pues, es este... Scavenger. Por alguna extraña razón, es el único que está al 100% completo. Y hasta cuesta de trabajo sacarle los brazos. Pero está muy... Está muy, este... Ay, anda muy presumido el... Anda muy presumido el... Scavenger. ¿Qué les parece si armamos a la Vastator con los... Sí, ¿no? Vamos a armarlo. Ahí donde lo ven. Les decía... A mí se me hace que se pelearon con Omega Supreme. Porque... No recuerdo que estuvieran tan... Pesimas condiciones. Miren nomás. Un brazo roto. Las piernas aguadas, aguadas. Pero les digo, con todo y todo, se puede transformar. Miren, ahí están los... La censura de plástico sigue, ahí está. Así que es un... Mexican... Mexican former. Aquí hubo. Hizo clic, ¿eh? Y me costó trabajo ponerlo. Esta pieza, aunque está rota, la de la cintura, aún así se puede enganchar, este... Scrapper. Me lo regalaron en un día de reyes, en casa de mi abuela. Una de mis tíos era... Era quien la hacía de... El papel de rey mago. Casi todos los años. Y en esa época, pues... Íbamos casi todos los... Pues sí, prácticamente íbamos todos los años a la casa de mi abuela a celebrar Día de Reyes. Y pues... A mi hermano en esa ocasión le trajeron la... Optimus Prime. También era IGA. Y algo bien padre, este... Resulta que... Que mi tía conocía a los... A los dueños de plástico SIGA. Algunos de ustedes ya les he contado la anécdota de... Del... ¿Cómo se llama? De... De Cosmos. Un Cosmos que hice de plastilina. Eh... Algunos otros de ustedes no la conocen. Ay, no se atora ya. Ya no atora. Y estuve a punto... De conocer a los... A las personas de plástico SIGA. ¿Cómo ven? Hubiera sido... Fenomenal para mí... Haber estado por allá. ¿Quién quite hasta? Me ponen a hacer juguetes. Jejeje. Porque resulta... Que hice un Cosmos de G1. En plastilina. Y se transformaba. Ups. ¿Qué dirán? Uy, pues qué bonito. Qué padre. Eso lo hice basado en una... En una calcomanía de un álbum que tengo. Que tengo aún. Que no les he enseñado todavía. Pues resulta que al Cosmos... Como les digo, se transformaba y todo. Y dije... Y dirán ustedes... Ah, pues qué bonito, ¿no? Bueno, pues mi tía... A mi tía se le ocurrió llevarle el Cosmos a... A estas personas. Para decirles... Miren, tengo un... Sobrino que... Que hace transformers de... De plastilina. Y... Pues le enseñaron el Cosmos a estas personas. Y le dijeron... Oiga... Este... Queremos conocer a su sobrino. Está muy bonito este transformers. ¿Y sabe qué? Esto me está desbaratando. Queremos conocerlo porque a este... A este transformers no lo hemos fabricado. Y yo de... Cuando me contó eso... Me lo contó mi mamá... Ya acostaba yo más grande. De hecho, no... Se supone que en esa ocasión... Yo estaba enfermo. Así que no podían... ¡Ah! Denme un segundo. Así que no podía salir de la casa. Y pues no conocí a estas personas. En aquel entonces... Pues estaba yo viviendo en el Distrito Federal. Entonces había más... Posibilidades de que eso sucediera, ¿no? Que estando viviendo donde actualmente vivo. Está muy aguado. Se desbarata solo prácticamente. Y creo que les quede mal con la transformación. Porque ya no tiene manera de sostenerse. No tiene pies... Tiene piernas, pero se quedó sin pies. Y pues es un tesoro que guardo... Con mucho cariño. Porque... Pues no solo fueron los Reyes Magos... Quienes lo... Quienes me lo trajeron. Sino... Esa tía que... Pues con todo el cariño del mundo... Nos hacía pasar momentos muy, muy agradables. De Día de Reyes... Día de Santa Claus... Miren, todavía tengo el arma. Pero esta creo que la compré aparte. No estoy seguro. No, creo que sí es de aquí. Este no. Este sí es diferente. Porque hasta el plástico... El color morado es diferente al original. Ah, sí pues... ¿Cómo la ven? Está muy bonito. Es un... Devastador G1 que no se puede poner de pie. Y pues este fue mi segundo Transformer. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido con... Con la anécdota que... Que hice. Que les conté. Esa la quería contar... Teniendo un cosmos... De plastilina hecho actualmente. Pero ya. Ya se las conté. Bueno, pues este... Es todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Está agüitado. Porque no tiene pies. Bueno. Nos vemos en la próxima. Gracias. Este fue Trooper. Y este fue Devastator. G1. De plásticos IGA S.A. De C.B. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!